Hola amigos, ¿cómo están? Soy Loreta Valle y les doy la bienvenida a un episodio más de RDR Relaciones de Riesgo. El día de hoy vamos a platicar del castigo en las relaciones narcisistas, porque recordemos que en todas las relaciones con personas narcisistas o con depredadores sociales, el castigo está presente. Pero antes de esto te quiero pedir de favor, que si no estás suscrito al canal, te suscribas, que le des like, que actives la campanita, etcétera, porque esto nos ayuda muchísimo. Bueno, ahora sí, vámonos de lleno con el tema. El castigo, como les decía, forma parte de toda relación narcisista y te castiga, la persona narcisista te va a castigar por múltiples razones. Te va a castigar, por ejemplo, si cree que lo estás criticando. No necesariamente es que tú sí lo estés criticando, pero si él o ella, porque recordemos que hay hombres y mujeres narcisistas, pero aquí voy a decir nada más en masculino por efectos prácticos. Si el narcisista cree que lo estás castigando, perdón, que lo estás criticando, entonces te va a castigar. También te critica si tú te atreves a dar tu opinión cuando no la espera él o no la desea él, ¿no? A lo mejor puedes dar retroalimentación de algo, puedes expresar tus opiniones de algo, etcétera, y entonces te va a castigar porque no le va a gustar, ¿no? También te va a castigar si expresas tus necesidades, ¿no? Si le dices qué es lo que piensas, qué es lo que quieres, qué es lo que deseas, etcétera, te va a castigar. La relación se va a volver sumamente tensa, complicada, cuando tú hagas o digas algo que no está de acuerdo al narcisista que estés haciendo y entonces siempre te va a estar aplicando el castigo, ¿no? Toda la vida el narcisista está esperando a que te equivoques, a que hagas algo que considera él que está mal para poderte aplicar el castigo. Porque el castigo es una táctica de venganza porque cree, el narcisista cree que le apretaste un botón rojo, ¿no? Que le hiciste sentir algo o que le incomodó algo que tú hiciste, dijiste, etcétera. O sea, que le estás apachurrando estos botoncitos rojos porque recordemos que este trastorno es un trastorno de baja autoestima y entonces explota y te va a castigar a manera de venganza, ¿no? ¿Y por qué te castiga? Bueno, pues te castiga para que tú estés sometida como persona, para poderte controlar, para poderte tener en un estado de hipervigilancia, para que tú estés en una situación en donde, como dice la frase en inglés, ¿no? Walking on eggshells, estés como de puntitas, ¿no? Para no romper los cascarones de huevo, caminando entre cascarones de huevo. O sea, que estés en una situación en donde tengas que pensar y repensar todo lo que vas a hacer y a decir dentro de la relación porque ya estás con miedo, ya estás con una tensión muy grande porque temes equivocarte, ¿no? Pero el narcisista te va a castigar de diversas maneras. Una de las maneras o la primera manera que vamos a platicar hoy es la de retención. O sea, cuando retienen, cuando te limitan en algo. Y esta retención puede ser una retención, por ejemplo, de palabras. Te pueden castigar con periodos de silencio reteniendo las palabras. O sea, te deja de hablar simplemente. Te ignora, ¿no? O sea, tú le dices algo y no te contesta. Y esta retención de palabras, estos periodos de silencio pueden durar unas horas, pueden durar días, semanas. Y esto, por supuesto, que es sumamente incómodo y es muy, pero muy agresivo. Otra manera es que te retienen el afecto, ¿no? O sea, dejan, si de por sí a lo mejor no son tan cariñosos o algunos narcisistas sí son muy cariñosos porque son muy sexuales. Entonces, pues te empiezan a retener las caricias, el contacto físico, los abrazos, las relaciones también sexuales, etcétera, ¿no? La cosa es que te retienen el afecto. También otra de las maneras es que son indiferentes contigo, ¿no? No nada más te retienen el contacto físico, el afecto, sino que también, y bueno, y las palabras, sino que eres totalmente, son totalmente indiferentes contigo. No te hacen caso, te ignoran. Es como si tú no existieras, como si fueras una persona invisible. Simple y sencillamente es, les hablas y no te contestan, te acercas a ellos y se voltean y se van. Hacen como que si tú fueras un mueble ahí nada más puesto, ¿no? Entonces, obviamente es, pues, esto, una situación sumamente complicada y llega a ser muy doloroso y es un gran abuso. También te dan respuestas cortas. Sí, no, quién sabe, a lo mejor, tal vez, etcétera, ¿no? Pero la cosa es que te restringen algo. Incluso te pueden llegar a restringir el dinero, el que tú veas a tus amigos, cualquier cosa. Pero la cosa es que te restringen o te limitan de algo, ¿no? Y esto se vuelve un juego, pues, sumamente incómodo, porque, pues, si tú estás casado o casada con una persona narcisista, imagínate nada más estar viviendo en un ambiente en donde hay una restricción y no nada más es incómodo para ti. Esto se vuelve incómodo si es que tienes hijos, se vuelve incómodo en todo el sistema familiar, ¿no? Otra manera de castigarte es que se ponen muy rabiosos, se ponen muy enojones, se ponen, o sea, si de por sí a lo mejor son enojones intolerantes y demás, se ponen más. Les suben todavía a las rayitas, al tono para poderte castigar, ¿no? No nada más es el enojo de todos los días, a lo mejor, o estos montañas rusas y estos cambios, sino que le aumentan el volumen a este enojo, a esta rabia, haciendo la situación sumamente más complicada y más incómoda para ti y para toda la familia. Otra es que se vuelven sumamente pasivos, agresivos, ¿no? Si de por sí una manera, o sea, tradicional de los narcisistas, de las personas narcisistas que son cero empáticas, es que son muy sarcásticos, ¿no? Hacen bromas hirientes y son unos maestros en la manipulación. Entonces, este, y bueno, por supuesto que el sarcasmo es una manera de ser agresivo o pasivo. Entonces, le suben también el tono a la agresión pasiva y se vuelven más sarcásticos todavía, ¿no? Ahora sí que como se dice, ¿no? Son, matalas calladita. Entonces, te hacen bromas con respecto a tu aspecto físico, a lo mejor, a tus cualidades, a tu inteligencia, etcétera. Y en el momento en que tú les dices que te sentiste ofendida como persona, se voltean y te dicen, ay, pero por favor, tú estás loca. Si yo no te estoy diciendo, era una broma. ¿O por qué toda la vida eres tan sensible? ¿Por qué siempre estás maximizando las cosas? Eres una exagerada. Pero si, no sé de qué me estás hablando, ¿no? A lo mejor, no sé, este, te puede, puedes haber cocinado algo y entonces tu pareja, el narcisista, te dice, está comiendo y toda la vida le ha gustado lo que tú le das y en ese momento te dice, ¿y tú consideras que eso está rico? O sea, pero te lo dice así en un tono, pues, despectivo, ¿no? Y tú le dices, oye, sí, está rico, ¿no? O sea, sí me quedó bien. No sé, pues, si tú lo dices y lo vuelve a probar, ¿estás segura que crees que esto te quedó bien? Entonces, te hacen dudar y empieza a decirte, pero yo no creo que tú te jactas de ser una extraordinaria cocinera, pero, pues, la verdad en las cosas es que yo no creo que seas tan buena cocinera. Tú sí lo consideras y te empieza como a hacer este tipo de bromas sarcásticas, pero con la única motivación de castigarte, de anularte como persona y de mermarte a tu estima, ¿no? De que dudes de tus capacidades. Entonces, este tipo de situaciones se llaman agresión pasiva. Entonces, se vuelven sumamente agresivos pasivos, con bromas sarcásticas, y te hacen a ti sentir mal. Otra manera de castigarte es la humillación pública, ¿no? En una lucha y juego de poderes. A lo mejor vas a una reunión con la persona narcisista, con el narcisista, y te empieza a hacer humillaciones públicas. Empieza a decir, a lo mejor, ay, no, ni saben, esta mujer en las noches ronca como si fuera un ferrocarril, ¿no? Y no, 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 es horrible vivir con alguien que ronca como ferrocarril y jajaja, y por eso estoy desvelado, etcétera, etcétera, y a ti te hace sentir mal, ¿no? Y empieza como con esta lucha de poderes en donde tú le dices, oye, mi amor, pues no comentes eso, por favor, ¿no? Y te empieza a decir, ah, ahora te vas a hacer la ofendida, ¿no? Si yo nada más estaba haciendo una broma, etcétera, etcétera, pero la cosa es que empieza a humillarte públicamente para castigarte y para hacerte sentir mal. Ojo, todo esto que les estoy diciendo de lo del castigo, obviamente es con un fin, que es someterte, como les dije al principio, someterte, sobajarte y hacerte saber que él es el que manda y que no tienes por qué, entre comillas, portarte mal, ¿no? Hacer cosas que no están estipuladas o que él no quería. Eso es para eso, es para lo que te está castigando. Otra manera de castigarte es reclutando a sus monitos voladores, ¿no? A los dichosos flying monkeys. Recordemos que los monos voladores o los flying monkeys son personas que se van alienando al narcisista para ayudarle a devastar a otras personas. Los flying monkeys a veces no tienen la intención de, o sea, no es que sean a la mejor malas personas. Muchas veces lo hacen nada más por querer pertenecer, porque no los vayan a excluir del grupo y demás, por una baja autoestima, obviamente, ¿no? Y porque son manipulados magistralmente por la persona narcisista. También recordemos que los narcisistas son expertos en manipular. Pero entonces, recluta a más flying monkeys, se hace de más aliados para poder dañarte más y dañarte a lo mejor en tu reputación. Y obviamente, si daña tu reputación, pues entonces va a dañar tus relaciones. Los seres humanos necesitamos las relaciones. Somos seres sociales. Y necesitamos relaciones con sentido de pertenencia, con amor y con conexión. Entonces, si el narcisista va creando más lazos con más aliados en tu contra, entonces va a dañar tu reputación para que tú te vayas quedando poco a poco sin esas relaciones y te vayas aislando. Ejemplo, a lo mejor, ¿no? Tú le dijiste como un secreto de confianza de pareja que tu hermana se va a divorciar. Y entonces están en una reunión y se acerca con tu hermana y le dice, oye, ya me dijo Juanita que te vas a divorciar. ¿Cómo es posible que te vayas a divorciar? Mira esto, lo otro. Pero tu hermana te había pedido que no se lo fueras a decir a nadie. Entonces, esto, esta información confidencial, la utiliza en tu contra a su favor para que tu hermana se enoje contigo. Este tipo de cosas son las que hace, ¿no? Entonces, se van aliando con otras personas para dañar tu reputación y que vayas tú debilitando los lazos con las personas que te aman, que te quieren y que te consideran a ti como importante, ¿no? Eso es lo que hace. Otra manera de castigarte, y esta es una manera especialmente de los narcisistas malignos, es amenazándote. Amenazándote y las amenazas pueden ser veladas o pueden ser totalmente abiertas, ¿no? Y sobre todo si son narcisistas malignos, por supuesto que las amenazas van a ser como más abiertas. Incluso, este, puede abrir el narcisista cuentas falsas en redes sociales, en Instagram, en Facebook y demás, para mandarte mensajes anónimos, ¿no? De otras cuentas, pero que tú sepas que es el narcisista, que entres en un estado de tensión, de miedo, de zozobra, que estés hipervigilante. También a lo mejor puede mandar a personas a vigilarte, que él mismo puede estar en el coche pasando enfrente de tu casa, pero el chiste es que tú lo veas, ¿no? Y también te puede amenazar abiertamente diciéndote que va a dañarte o que va a dañar algún ser querido para ti, a lo mejor a tus hermanos, a tu papá, a tu mamá, etcétera, ¿no? Pero todo esto es para hacerte sentir que el mundo no es un lugar seguro y para que poco a poco vaya él con estas amenazas restringiendo tu vida y que te pueda ir aislando, ¿no? O sea, que tú te vayas ensimismando, que te vayas enconchando, que te vayas encerrando por miedo, por temor a que la persona narcisista sí vaya a cumplir sus amenazas. Esto es verdaderamente terrible porque juegan con tu mente y en muchas de las ocasiones sí llegan a meterse en tu mente o como reprogramarte, digamos, sembrándote el miedo y el temor. Y yo conozco casos en los cuales estas amenazas han sido tan terribles que la persona que ha sido amenazada termina encerrada en su casa con muchísimo miedo de poder salir porque teme incluso hasta perder la vida. Otra manera del castigo narcisista es que si ya terminó, por ejemplo, la relación, sobre todo si tú la terminaste la relación, te van a presumir la gran vida que según ellos ya tienen o que ya te reemplazaron, que ya tienen otra pareja, que son muy felices, que son muchísimo más felices que de lo que eran contigo, que te van a decir que lo mejor fue terminar contigo, que nadie te va a querer como ellos te querían. Van a presumir en redes sociales o a lo mejor incluso hasta te mandan la fotografía de la nueva pareja, se la mandan a lo mejor a tus amistades, van a subir en su Facebook, en su Instagram y demás. La foto ya sabes del super viaje, de la super pareja, la foto de la copa, para que según ellos tú te des cuenta de todo lo que te estás perdiendo. Esa es una manera de castigarte y en muchísimas ocasiones el problema es que caemos en esos castigos narcisistas porque nosotros decimos híjole y qué tal que ahora sí ya cambió y qué tal que esta otra persona ahora sí ya va a recibir todo lo bueno que yo tuve al principio, pero te quiero decir que eso es solamente una manera de quererte seguir manipulando, controlando, sometiendo y porque los narcisistas cosifican a las personas. Entonces, como te están cosificando por eso, pues bueno, te están nada más intercambiaron un objeto por otro objeto y te lo están presumiendo. Pero por supuesto que no son tenises, así es que no te debes de enganchar en eso. Otra manera de controlarte, por supuesto que es económicamente, te restringen, como ya lo dije hace rato, el dinero, pero realmente te van a restringir el dinero de una manera fortísima para limitarte y que no puedas hacer absolutamente nada. Si tú eres dependiente económico de una persona narcisista, te va a restringir el dinero cuando te quiera castigar. Porque si te restringe el dinero, pues te corta las alas. Y como dice el dicho, el que paga, manda. Yo por eso siempre a todos mis clientes les recomiendo, con todas las personas que trabajo individualmente en sesiones, siempre les recomiendo, deben de ser económicamente libres y responsables. Todos tenemos que gestionar nuestra propia economía, entre muchas otras cosas, porque entonces así nadie va a tener el poder, la llave para podernos cortar nuestra autonomía, nuestra independencia. Si el narcisista te mantiene, o sea, te da el dinero económicamente, te va a restringir y te va a castigar por medio del dinero, cada vez que tú te portes mal a sus estándares, como si fueras un niño chiquito, ¿no? Otra manera también de castigarte es que te van a decir, ya ves, te lo dije, me necesitas, sin mí no puedes vivir, porque nada más están viendo y observando a ver si algo malo te sucede en la vida. En la vida, si tú te equivocas por X, por Y o por Z para poder refregártelo en la cara y hacerte ver cuánto tú los necesitabas para que puedas regresar con el narcisista si es que terminaste en la relación o a lo mejor todavía continúas en la relación, pero para que les ofrezcas una disculpa, para que tú les pidas perdón por algo que seguramente ni siquiera hiciste, ¿no? La cosa es que con una persona narcisista nunca vas a ganar, siempre quieren tener la razón ellos y como son tan tercos, como son tan necios y además de todo como son expertos manipuladores, como voltean las cosas de una manera magistral, de repente pues una de dos, o tú ya te cansas y acabas cediendo porque estás agotada emocionalmente o simple y sencillamente, pues entonces sí les ofreces una disculpa porque te envolvieron tan bien con sus castigos que acabas creyendo, o sea, te hacen gaslighting, te manipulan y acabas creyendo tú que sí tienes la culpa. Entonces te rindes, sueltas la esperanza de poder cambiar las cosas, ofreces disculpas y pues en algún momento llegas a un estado ya de indefensión en donde ya estás agotada como persona emocionalmente porque siempre es lo mismo, siempre es lo mismo, siempre es lo mismo, siempre es premio castigo, premio castigo, premio castigo y ya caes en un estado de verdad de debilitamiento emocional extremo en donde tú ya sabes que nunca vas a lograr que te entiendan, en donde tú ya sabes que nunca vas a lograr que te ofrezcan una disculpa, que asuman sus responsabilidades, que acepten que se equivocaron, que ya sabes que nunca vas a poder recambiar la situación y demás y entonces literalmente te dejas caer, te rindes ante todas estas situaciones. Por eso es tan importante que comprendamos que en estas relaciones con personas narcisistas, que son relaciones de riesgo, como nunca vamos a lograr ganar ninguna, nosotros lo que debemos de hacer es abocarnos a nuestro desarrollo personal, trabajar en nosotros mismos porque lo mejor que puede sucederte en esta vida es que cambies tú, no que cambie la relación que no va a cambiar y no que cambie el narcisista que no va a cambiar, sino que tú cambies, que cambies tu manera de pensar para que puedas trabajar en ti mismo, en ti misma y soltar esa relación de riesgo. Terminar con este abuso narcisista, las relaciones de premio y de castigo son relaciones de abuso, son relaciones violentas, son relaciones que te van a llevar a un final trágico, en donde tú estás poniendo en riesgo tu salud física, tu salud mental, tu salud emocional. Como siempre yo te invito a que reflexiones y a que te des cuenta que si estás en una relación en donde para poder estar supuestamente bien, entre comillas, tienes que someterte a estos castigos y tienes que ofrecer disculpas una y otra vez por cosas que ni siquiera hiciste, es porque estás en una relación de riesgo. Debes de tomar las riendas de tu vida, debes de aprenderte a amar sanamente a ti para que puedas transformar la manera en que piensas y soltar esa relación. Espero que este video te haya servido. Soy Loreta Valle, te mando besos y abrazos repletos de libertad. Nos vemos a la próxima. Gracias.